Se están instalando las carpas del SAME en lo que es Punta Corral, por eso vamos a comunicarnos con el doctor Pablo Jure, director del SAME, para que nos comente más acerca de toda la logística. ¿Cómo está, Doc? Buen día. Hola, chicos. Buen día. Qué alegría estar con ustedes. Muchas gracias por permitirnos acompañarlos. Gracias a usted por atendernos. Sabemos que ya está saliendo en viaje, ¿no? Estamos todos enloquecidos ya, las 150 personas del SAME, más los 20 prestados de las otras provincias. Ya estamos en marcha camino a Tumbaya, a las 11 de la mañana hacemos la reunión general y de ahí comienza el despliegue de personales. ¿Y cómo se están preparando justamente para este despliegue, para esta planificación? Ya está todo preparado, está todo instalado en cada uno de los puestos, de los 11 puestos que tenemos para montar. Así que solamente faltaba el personal, que ya está siendo desplegado en este preciso momento. Y bueno, con una expectativa importante de trabajo, este año esperamos a mucha gente. Nosotros tenemos un promedio de 8.000 asistencias en todos los años, salvo el 2019, que tuvimos 10.000, que fue impresionante. Bueno, este año pensamos más o menos lo mismo, que vamos a asistir entre 8.000 y 10.000 personas y esperamos alrededor de 130.000 a 150.000 peregrinos en todos estos días, entre los ascensos y en lo que es la base en Tumbaya. Nosotros hacíamos mucho hincapié, Doc, en el estar en estado físico, en hacerse un chequeo previo, en haber salido a caminar un poco, entrenar para el ascenso. ¿Cuáles son las principales atenciones que ustedes realizan? Bueno, precisamente son esos, eso que acabas de remarcar, es el agotamiento físico, los dolores articulares de lo que son los tobillos, las rodillas, la deshidratación y sobre todo el mal agudo de montaña. Es parte también del entrenamiento y de la actitud física para poder tolerarla. Así que es fundamental poder haber realizado un chequeo previo médico con su médico de cabecera para que le pueda hacer un laboratorio, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, una ergometría, una espirometría, para que las personas que han tenido COVID, para ver cómo le ha quedado la capacidad respiratoria y sobre todo aquellas personas que tuvieron o tienen alguna comorbilidad, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes o algún problema lipídico de grasas circulando en sangre o algún problema osteoarticular, tienen que tener los controles adecuados para poder normalizarse con los medicamentos y así poder subir de la manera más segura posible. Claro. Doctor, bueno, ayer también recordábamos, ¿no?, hasta algunos nacimientos que se habían dado en el ascenso a Punta Corral. Así es, tuvimos una anécdota en el segundo calvario, un nacimiento gemelar, rematuros encima, que fueron asistidos en su momento. Ahí hubo el gran suerte, estos niños y la mamá, el doctor Juan Carlos Menichet, que es nuestro mentor en cuanto a la parte de la emergencia, que tiene un amplio conocimiento de estas condiciones, bueno, fue asistido adecuadamente, se improvisó en ese momento una incubadora para mantenerlo calentito, adecuado a los chicos y un transporte como corresponde hasta llegar a la base, en donde ya teníamos las ambulancias con las incubadoras y el posterior traslado al hospital materno infantil. Claro. Doctor, bueno, teniendo en cuenta la cantidad de gente que justamente dicen que tienen en promedio que pueden llegar, hay mucha gente convocada, decía también, gente que en distintos puntos del país, ¿qué ha cambiado, digamos, en estos operativos? Lo bueno de esta gente que viene es que ya vinieron, en realidad son de Córdoba, de Salta, de La Pampa, de Buenos Aires, que generalmente colaboran siempre de distintas provincias, porque este operativo hay que recalcar que es uno de los operativos sanitarios más importantes de Sudamérica y por qué no del mundo, porque no hay antecedentes de hacer un operativo sanitario de la complejidad logística y de comunicación que significa todos los años montarlos y desmontarlos, porque no solamente el montaje, sino también hay que replegar absolutamente todo y dejarlo como naturalmente es. A diferencia de los otros lugares, que se van montando distintos puestos sanitarios y ya quedan instalados. Ese es el gran desafío, armar y desarmar absolutamente todo, poner y replegar el personal, por sobre todo, y la enorme cantidad de insumos, de medicamentos, de tubos, de oxígeno, eso significa poder subir con los patriciclos, porque no tenemos camino ahí, solamente a través de patriciclos y vehículos 4x4 hasta el segundo calvario. Entonces, hace una semana que ya venimos desplegando logísticamente todo, conjuntamente con el ejército argentino, que siempre nos brinda una mano importantísima. Este año se han sumado unas mulas, por primera vez, gracias al grupo de artillería de montaña, Quinto, que nos ha permitido poder ascender, junto con la compañía de cazadores, distintas actividades logísticas que se han podido concretar mucho más rápido y efectivo. Doctor, y algunas recomendaciones cortitas y fáciles para la gente. ¿Sirven los caramelos de coca? ¿Qué llevamos? ¿Alguna fruta? Sí, sirven los caramelos de coca, no porque de coca, sino porque tiene mucho azúcar, así que eso nos tiene muy bien. Todos los caramelitos, mientras van ascendiendo, le dan combustible al músculo, así que eso sí funciona muy bien. Lo que más recomendamos es el agua. Cinco litros por persona por día. Cinco litros por persona por día. Para que lo recuerde la comunidad, tienen que protegerse desde los pies hacia la cabeza, con un calzado adecuado, un pantalón holgado, cómodo, ventilado, y unas buenas prendas que les permitan sacarse en cebolla, en capa de cebolla, como decimos nosotros, para que puedan acomodarse de acuerdo al clima, que es ampliamente variable en pocos minutos. Pasamos del calor intenso del sol a nublarse y a llover y agua nieve en pocos minutos. Así que también que pueda llevar cobertores para lo que es el agua. Y algo importante, para evitar todo lo que hablamos recién, sobre todo de las lesiones osteomusculares, como el guince de tobillo y de rodilla, es recomendable que lleven bastones. El ascenso con bastones permite un 30% menos de desgaste en lo que es la exigencia osteomuscular de miembros inferiores y de columna. Así que eso sería muy importante para evitar lesiones y permitirles poder lograr el objetivo que están buscando cada uno de los peregrinos.